la siguiente es home studio o estudio super pro los dos tienen su encanto los dos tienen su los dos tienen su encanto ahí sí como que depende de la producción y el ambiente y con quien estés y qué está pasando ok y lo que quieras hacer a mí me encanta trabajar en mi estudio o sea pero pues ya que ni es un home studio ni es un super es ahí o sea pero a mí me encanta o sea eh ideal los dos combinarlos o sea como que hacer cosas hacer cosas que quieras hacer en un estudio grande y luego ir a uno pequeño hacer otras cosas volviendo al tema de lo que te dije de como de las limitaciones eh a veces esas limitaciones eh o sea digamos que físicas tecnológicas como de o sea yo hice un yo hice un EP de una de un proyecto que se llama Bird Fantasma que que está bien tripeado hasta cierto punto y lo hicimos eh en Miami en muy poco tiempo que es un caso donde hay limitación de tiempo porque simplemente podía estar ahí yo cinco días creo entonces era una cosa muy muy cortita y teníamos como un estudio o sea eran de los mismos que tocaban tenían un estudio y luego lo grabamos el resto en la casa de Miguel que es el principal compositor y de la banda y hace poquito estaba haciendo yo como stems de las de ese o sea estaba haciendo yo stems de ese disco y porque ahí vamos a estar haciendo remixes y algo y de repente empecé a escuchar como que la batería sonaba increíble y era o sea no era una super batería ni era un super o sea cosas que pasan mágicamente porque de repente esas limitaciones te empujan a como te digo a la batería entonces bueno para no suena bien no suena de esta manera que normalmente me gustaría que sonara pero entonces vamos a ver si le hacemos que suene más feo entre comillas pero no más feo sino un sonido más origen o sea más no sé siento que siento que los dos tienen su su encanto y también o sea hay una parte de qué es lo que se siente bien o sea sentirse creo que al final lo más importante es cómo te sientas o sea lo más importante es la vibra que estés transmitiendo mucho más que si suena perfectamente bien o sea al final hay millones de discos que escuchamos de todas las épocas a veces hay unos que suenan medio garro y están increíbles o sea no 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 nos estamos quejando por eso no claro creo que más más importante o sea sobre todo antes de Superstudio Home Studio la vibra me gustan los dos me gustan los dos me gustan los dos cool me gustan los dos 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 me gustan los dos